¿Cómo te llamas? ¿Y tú cómo? Wendy, Moira, Angela, Dali Peter, Pam ¿Dónde vienes? La segunda va a la derecha y todo recto hasta el amanecer La segunda va a la derecha La segunda va a la derecha La segunda va a la derecha y todo recto hasta el amanecer La segunda va a la derecha y todo recto hasta el amanecer La segunda va a la derecha La segunda va a la derecha y todo recto hasta el amanecer Olvídalos, Wendy Olvídalos a todos Vente conmigo allí donde nunca, nunca jamás tendrás que preocuparte por cosas de mayores